Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Salmo 119 Versículos del 1 al 24 Dichosos los que sin hierro andan el camino y caminan según la ley del Señor. Dichosos los que observan sus testimonios y lo buscan de todo corazón, que sin cometer injusticia caminan por sus sendas. Tú eres quien promulgó tus ordenanzas para que las observen totalmente. Ojalá sea firme mi conducta en cumplir tus preceptos. Entonces, no tendré vergüenza alguna en respetar todos tus mandamientos. Te daré las gracias con rectitud de corazón cuando vaya aprendiendo tus juicios justos. Tus preceptos, yo los quiero guardar. No me abandones, pues, completamente. Como un joven purifica su camino, basta con que observe tus palabras. Con todo mi corazón te he buscado. No me desvíes de tus mandamientos. En mi corazón escondí tu palabra para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor, enséñame tus preceptos. Con mis labios he enumerado todos los juicios de tu boca. Me he complacido en seguir tus testimonios más que en tener toda una fortuna. Quiero meditar tus ordenanzas y tener ante mis ojos tus senderos. En tus preceptos me deleitaré. Jamás me olvidaré de tus palabras. Sé bueno con tu servidor y viviré, pues yo quisiera guardar tu palabra. Abre mis ojos para que yo vea las maravillas de tu ley. En la tierra soy solo un pasajero. No me ocultes, pues, tus mandamientos. Mi alma se consume deseando tus juicios en todo tiempo. Tú amenazas a los arrogantes malditos que desertan de tus mandamientos. Ahórrame el desprecio y la vergüenza, Pues tus testimonios he guardado. Aunque príncipes sesionen en mi contra, Tu servidor meditará en tus maravillas. Tus testimonios son también mis delicias. Tus preceptos son mis consejeros. Oremos. En el principio era la palabra. Y la palabra estaba ante Dios. Y la palabra era Dios. Ella estaba ante Dios en el principio. Y por ella se hizo todo. Mi Señor. Concébeme un corazón grande, recto, puro y generoso, Para amar tus mandamientos y ponerlos en práctica. Y no solo honrarte con mi boca, sino con mi vida. Dame la gracia de meditar y hablar de ella todos los días. Grabar la fuego en mi mente y en mi corazón. Para que rectifique mis caminos. Te suplico que abras mis ojos a la verdad. Y aunque pase por tribulaciones, Yo te digo, mi Señor, Abre mis ojos a la verdad y dame vida en ti. Gloria al Padre, Al Hijo, Y gloria al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén.